¿Qué tienes que hacer para reclamar tu bono en Bitcoin de la exchange Bybit? Sobre eso voy a hablar hoy en este video. Me llamo Ronnie Rorek, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Suscríbete al canal para recibir toda, toda la información de este maravilloso mundo de criptomonedas, tutoriales y también, obviamente, aquí maneras como tú puedes generar y ganarte Bitcoins. Ok, ¿cómo puedes hacerlo? Muy sencillo. Aquí abajo en el primer comentario, el comentario que está fijado ves dos enlaces. El primer enlace es para registrarte si tú todavía no tienes una cuenta en Bybit. El segundo es para que tú encuentres esta página donde tú puedes reclamar todos estos bonos en Bitcoin que te van a dar. Al registrarte, obviamente, también me apoyas a mí porque ellos también me están pagando un pequeño bono para cada persona que se registra. Entonces, aquí en el primer comentario ves esos dos enlaces. Entonces, tú encuentras un tutorial cómo registrarte, cómo operar en este exchange en la lista de reproducción tutoriales que la encuentras aquí en mi canal. Una vez que lo has visto, que te has registrado, entonces entras a esta página. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, aquí, por ejemplo, tú recibes 50 dólares por registro y por depósito de 0.2 Bitcoin. Ojo, tú puedes con este bono que te van a pagar hacer trading, por ejemplo, 50 dólares. Si tú abres una posición con un apalancamiento de 20, básicamente puedes tú hacer trading con una posición de mil dólares sin poner en riesgo ni un centavo de tu capital. Y si lo pierdes, pues no pierdes nada porque es el bono que te han pagado. Entonces, ¿cómo lo haces? Le das clic aquí en Claim Now, que significa tanto como reclámano ahora. Y si has depositado anteriormente 0.2 Bitcoin, entonces te lo van a dar. ¿Sí? Después de 48 horas, 50 y otros 10 dólares después de 48 horas. Aquí, el depósito, cualquier depósito. Si tú depositas un dólar, dos, tres dólares, te regalan 5 dólares. Le das clic aquí y dice felicidades. ¿Sí? Ok. Ahora aquí también. Para seguirlos en redes sociales te regalan otros 5 dólares. Entonces tú solamente das clic aquí y te regalan otros 5 dólares. Aquí, Flash Deals, Active Trader. Si tú vas a entrar y vas a hacer trading 10 días consecutivos, entonces te van a dar aquí otros 5 dólares y yo ya llevo 4 días. Ok. Aquí, cuando tú depositas más de un BTC y eso ya lo he hecho, puedo yo reclamar otros 20 dólares. Aquí, wow, otros 20 dólares. Y también, si tú, por ejemplo, usas el Stop Loss y el Take Profit, ¿sí? La seguridad que cuando una moneda se está cayendo un par, un precio, si estás en un desplome, automáticamente se venden. O cuando llegas a un precio que tú piensas que va a llegar y quieres vender, entonces también te dan otros 5. Y felicidades, otros 5 me han dado. Y aquí te dan otros 5 si tú haces trading con otro contrato que no sea Bitcoin USDT. Tú puedes hacer otras criptomonedas allá, Ripple, también Ether. Y si tú abres un par, yo todavía no he abierto otro par. Yo solamente he hecho trading con Bitcoin. Entonces te dan otros 5 dólares. Entonces todo, todo eso es acumulable. Y también aquí tú puedes abrir un seguro, ¿sí? Cuando tú pierdes tu dinero, tú puedes aquí comprar un seguro y te pagan. No he entendido bien cómo funciona eso, no lo he hecho. Pero también otro dinero, ¿sí? Y obviamente aquí, y eso también es algo muy interesante, tú puedes invitar a otras personas de hacer trading aquí en Bybit, ¿sí? Y tú tienes aquí tu referral code, tú tienes tu enlace. Puedes ahorita en Twitter, en Readem, en YouTube, en Telegram, Facebook, en Instagram, Medium, LinkedIn. Tú puedes aquí publicarlo en tus redes sociales y por cada persona que se registra, tú recibes 10 dólares. Bueno, ahora viste cómo tú puedes reclamar tus bonos aquí en Bybit. Y imagínate, puedes abrir posiciones, puedes hacer trading solamente usando este bono sin poner en riesgo tu capital. Y si tú pierdes este bono, pues bueno, no te costó nada. Pero si tú ganas estas ganancias, tú puedes retirar. Ojo, el bono en sí no puedes retirar, solamente lo puedes usar para hacer trading. Pero de todas formas, es una gran ayuda para muchas, muchas, muchas personas ahorita en esos tiempos que no cuentan con capital. Aquí, definitivamente, te puedes ganar un poco de dinero. Y también, pues si tú eres un trader profesional y vas a hacer trading aquí con grandes cantidades, te pueden dar un total de 620 dólares. Obviamente, eso es para depósitos de 1.5 Bitcoin. Y no cualquiera tiene esta cantidad. Pero imagínate, si tú tienes esta cantidad guardado, lo depositas, recibes los 620 de bono, abres una posición y dejas tu Bitcoin ahí, tus propios fondos. Y si te va mal, pues lo retiras. Eso no hay ningún problema. Entonces, muchas gracias por ver este tutorial. Acuérdate que tú también puedes promocionar en redes sociales esta exchange y siempre te pagan por cada referido una pequeña comisión. No es mucho, pero te digo, son 10 dólares. Y yo sé que en muchos países, Argentina, Venezuela, en América Latina, en general, hay mucha, mucha gente que tiene que trabajar todo un día para ganarse 10 dólares. Entonces, creo que es una muy buena opción. Y precisamente por eso he elegido Bybit, porque se me hace una empresa muy, muy seria, una empresa que nos permite hacer trading con una máquina, con una interfaz muy, muy, muy funcional y muy seguro, muy rápido, que no se estanca. Entonces, vamos a ver cómo seguimos. Voy también, ya estoy en contacto con otras en Exchange que también nos van a ayudar aquí un poco. Nos van a dar unos bonos por inscribirse. Te voy a mantener informado. Por lo pronto, estos bonos espero que te ayuden aquí. Muchas gracias. Te veo más tarde. Como todos los días, yo publico aquí también mis noticias y también unos análisis técnicos sobre el precio de criptomonedas, de Bitcoin, principalmente en este momento. Ten cuidado si haces trading. Solamente haces trading. Si eres un trader experimentado, tienes mucha experiencia en eso o usa simplemente el bono para probar porque no pierdes nada. Solamente el bono puedes perder y entonces así se puede aprender. A lo mejor un poco más fácil. Si te gustó este video, por favor, dale un like y compártelo en redes sociales. Ayuda a otras personas también de recibir este bono. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.